El pabellón Vicente Pañagua de Alcázar de San Juan se convertía en la sede de la primera jornada de la primera división nacional femenina de tenis de mesa, en la que milita el equipo del club alcazareño, único de la región en esta división y el de más alta categoría de Castilla-La Mancha. Es el equipo de mayor categoría a nivel regional dentro de lo que es el tenis de mesa femenino en nuestra región y pueden competir a nivel nacional, en este caso, como habíamos hablado, contra equipos de Andalucía. En estas jornadas se disputan seis partidos individuales con equipos de tres jugadoras. Alcázar lograba en esta ocasión una victoria por 6-0 y dos derrotas por 1-5 y 2-4 contra Jerez y Alcalá, con una gran participación de las alcazareñas y un ambiente increíble en la sala. El club de tenis de mesa alcazareño conseguía una contundente victoria contra Novo Cártama, clara derrota contra Alcalá, en la que destacan los dos puntos de Lena contra Carmen Henares y Nerea García, y derrota con Jerez, con tres partidos en los que cedieron 2-3. Alcázar se encuentra encuadrado en el grupo 6 de la Primera Nacional, en el que participa con otros seis equipos de Andalucía. Y esta es la primera de las dos jornadas que se disputarán en nuestra ciudad. Cuando comienza la temporada, cada equipo solicita a la federación celebrar algunas de este tipo de concentraciones. Y a Alcázar nos han concedido este año dos, esta es la primera que celebramos. Este equipo de la Liga Nacional es solo una parte del club de tenis de mesa de Alcázar, que en los pocos años que lleva funcionando, en comparación con otros grandes clubes, ha logrado importantes éxitos en el nivel regional y nacional con una amplia cantera. La escuela de tenis de Alcázar cuenta con más de 70 niños y niñas participando en ella y esos son un poco los resultados que se van obteniendo año tras año del buen trabajo que está haciendo el club de tenis de mesa de Alcázar, con los entrenamientos, las competiciones y siempre están en los campeonatos regionales encabezando las posiciones y disputando también campeonatos de España. La próxima jornada de la Liga Nacional Femenina se disputará el día 3 de diciembre en Linares, donde las alcazareñas se medirán a los dos equipos de las anfitrionas.